¿Qué ha habido racita? Espero que se le estén pasando muy bien Pues en esta ocasión nos tocó cambiar un clutch de un Ford Fiesta De esos de la primera generación, creo que era un Icon Un Ford Fiesta Icon Pues ahí para que se chequen como lo cambié, como quité el clutch, como bajé la transmisión Y pues bueno, para que se den una idea, este carro es casi el mismo procedimiento Que el Fiesta de primera generación, el Fiesta de segunda generación La Courier, creo que se llama Courier, es como una camionetita así tipo también como fiesta También el Ford K, también es igual Y no sé cuál otro se me pasa por ahí Pero bueno, todos estos carros es prácticamente lo mismo, se hace lo mismo Entonces ahí para que tengan en cuenta este video, para que vean como se hace Y pues sin más que decir, les recuerdo que se suscriban aquí al canal Activen la campanita para más contenido Y pues no se diga más, vamos con este video Pues aquí estamos en este Fiesta, vamos a cambiarle el clutch Vamos a bajar la transmisión Y pues lo que ya le hicimos es quitarle la batería Vamos a liberar aquí todo este espacio Quitar esta caja de aquí Para poder accesar a todos los tornillos y conectores que hay aquí Así que vamos a quitar la batería, quitar esta tolva Para poder acceder a eso Bueno, lo siguiente es Vamos a ir aflojando los tornillos de la campana Este de aquí, los que agarran la transmisión Los que están arriba, nada más los vamos a aflojar Y vamos a quitar la marcha Aquí trae sus tornillos también Por aquí pasan Vamos a quitar la marcha Y bueno, pues ya después de eso vamos a levantar el carro Y quitarle las dos ruedas Bueno, ya quitamos las dos ruedas Ahora lo que sigue es Vamos a quitar esta tuerca de aquí Yo lo que hago es ponerle Pues algo para que se detenga Por decir algo aquí Una llave o un desarmador Para el momento de aflojarla Se detenga aquí Y no gire el disco Se atore aquí Entonces podemos hacer de aquí presión Yo lo aflojo con un dado de uno, un cuarto Con el maneral Y ya, ahorita ya la afloje Vamos a retirarla toda Y pues el chiste es quitar esta junta Que está aquí Retirarla y que salga para atrás Entonces vamos a quitar esto Y te vamos a ver que más vamos a quitar de aquí Y aquí ya quitamos estos tornillos de la rótula Son tres Y ya la podemos mover Entonces ya está libre aquí todo esto Para poder mover Como ven Ya se puede mover Y ya la podemos hacer para atrás Esto Y poder sacarla Como ven aquí ya salió la junta Ya está libre Y pues bueno Esto mismo vamos a hacer Del otro lado de la rueda Para que estén libres las juntas Y ahorita nos vamos a pasar Para abajo de la transmisión Pues ya estamos aquí abajo Ahora lo que sigue Yo siempre les recomiendo Aquí está para drenar el aceite Hay que tirarle todo el aceite Aunque por lo que va esta transmisión Ya no está ahí Está tirando mucho Pero bueno Ya después de tirar el aceite Le vamos a quitar esta junta Le vamos a hacer palanca aquí Con un desarmador O con algo No sé Algo para una palanca Para hacerle palanca para atrás Y que salga toda esta flecha Va a ser lo siguiente Así vamos a sacar las dos La de aquel lado también Esta es la otra Y después de esto Pues vamos a quitar el soporte Aquí está Por lo que se lo acaban de cambiar Aquí está el tornillo del medio Y aquí está el otro tornillo Vamos a quitar ese soporte Y después Pues vamos a quitar estos tornillos Que son de la De la varilla De la palanca de cambios Para que quede aquí El selector aquí libre Muy bueno Vamos a empezar por eso Tirar el aceite Quitarle las flechas Con una palanca Quitarle el soporte Y lo de la varilla de cambios Pues ahora estamos acá De este lado Vamos a quitar la flecha Para quitar la flecha Tenemos que quitar este valero Este de aquí Esto está agarrado Al block Al motor Entonces pues aquí Trae tres tornillos Este es uno Por este lado Trae otro Y otro arriba Los de este lado Ya se los quité Por acá está Y bueno Hay que quitar esos tres tornillos Para poder sacar Esta flecha De hecho aquí ya está Ahí está flojo Hay que sacarla Y como allá Ya está Afuera también Como la de este lado Entonces pues nada más La vamos a Empujar de aquí para atrás Y va a salir Entonces pues ya Sacamos eso Ya quitamos aquí La varilla de los cambios Que vienen siendo estas Lo sacamos de aquí Ya está flojo El soporte Y pues ya casi casi Le quitamos todos los tornillos De la campana Nos quedan dos De la marcha Aquí abajo Vamos a quitar estos dos De la marcha Para sacar completamente De la marcha Y no nos estorbe Y yo creo que Que ya Yo creo que aquí Va a ser todo Abajo Y ya lo siguiente Va a ser allá arriba Eso me estaba pasando Recuerden que Hay que ponerle aquí Un gato O una torre O algo que sostenga El motor O si no por arriba Algo que lo sostenga Porque pues Para que no se caiga Porque ya Ya vamos a bajar La transmisión Entonces tiene que estar Fijo El motor Ahora estamos acá Vamos a desconectar Este Este candadito Es el de la línea Que va hacia la bomba De close Y para sacar esta línea Y que esté libre Y también desconectamos Este Bueno ya lo desconecté Es del velocímetro Ya está quitado Y bueno Vamos a quitar eso Y también al último A quitar el soporte De la transmisión Y ya ponemos Nuestro gato abajo Para irlo bajando Poco a poco Ok bandita Pues ya aquí ya Aflojamos estos Tres tornillos Falta quitar Ese que les digo El candadito Y ya está Nuestro gato abajo Y ahora si Vamos a Bajar la transmisión Bueno vamos a quitar Esa línea Y ya A terminar de quitar Estos tornillos Para bajar la transmisión Y pues ahí está Rosita Ya salió La transmisión Pusimos el gato Y la bajamos Y pues como vemos Aquí Está muy muy manchada Pues ya está tirando Mucho líquido Y pues ahora Vamos a quitar El Y bueno Pues para quitar El clutch Pues aquí tenemos Estos Tornillos Son de 10 milímetros Vamos a quitarlos Todos Para Que pueda salir La prensa Y todo el clutch Ya salió Rosita Ahora vamos a quitar El volante Para poder cambiar El retén Y pues aquí Trae unos tornillos 17 Pues yo los voy a quitar Con la pistola Pero si no Pues pueden aquí Con este mismo Aro dentado Pueden agarrarse Aquí con un Desarmador Con algo Para hacer Palanca Para que no se gire Pero si tienen pistola Pues Mucho más fácil Y pues vamos a empezar A poner el collarín Nuevo Solamente trae Tres tornillos De 8 milímetros Así es que pues Vamos a A instalarlo Bueno pues vamos a poner Ya El clutch Y pues aquí tenemos Aquí La pasta esta El disco Como ven aquí Dice De que lado Va a ir Casi siempre El roller Siempre dice De que lado Entonces Va a ir así Como quiera claro Si lo pones al revés Pues no No va a quedar Está más Más levantado aquí Entonces pues aquí va Pero siempre chequen El lado Vamos a poner esta Y lo vamos a poner La prensa Aquí está puesto ya Por lo regular En los kits nuevos Te vienen Esta guía Para que tú centres Entonces aquí viene El clutch Y no tengas broncas Si no Si no lo pones nuevo Pues puedes usar Cualquier cosa Otra cosa Pues una Palo de escoba O algo que Bueno así A veces Le he hecho así Y pues ha funcionado Pero pues ya Lo más seguro Y lo más correcto Pues es con la guía Así queda Bien bien Centrado Ahora lo que sigue Pues vamos a apretar Poner los tornillos Que van aquí Y apretarlo Para ya Ir subiendo la transmisión Y ahora Bueno lo que vamos a hacer Es poner la transmisión Aquí Aquí abajo Y pues vamos a poner aquí Abajo de la transmisión El gato Y lo vamos a tratar de subir Con el gato A modo de que La flecha entre aquí Y pues poder Poder meterlo A que Seguien Aquí están estos guías Y pues ya le metemos Ahí el tornillo Pero bueno Vamos a tratar de subirla Para Embonarla Pues aquí Lleva para arriba Como ven ahí Ya casi casi llega Ahí los tenemos Detenidos con el gato Y pues lo que vamos a hacer Es empujar la transmisión A que embone Y pues ponerle un tornillo Ya que esté pegada Ponle un tornillo aquí Para que no se salga Y pues ya Ponerle los demás tornillos Les voy a mostrar Como está abajo Así Vengo con el gato Y pues ahí va Ahí va para arriba Ahí está la subimos Y pues ahí está Ya le pusimos ahí Dos tornillos Ya pegó ahí La campana Como ven ahí Eso aquí ya está Bien pegada Y pues bueno Vamos a A seguir con lo demás Ya pusimos aquí Bueno Vamos a tratar de ponerle Todos los tornillos De la campana O de pedir unos cuatro Los que podamos poner Y pues apretarlos Para que esté bien puesta Y después de eso Pues vamos a A poner nuestro Soporte aquí Vamos a subir más La transmisión Con el gato Y tenemos el gato abajo Subirla más Para ponerle Los tornillos aquí En el soporte Y poder quitar el gato Y pues hacer Todo lo que Todo lo que hicimos ahorita Poner las juntas Los soportes Todo Todo Pues bueno Vamos a hacer eso Y bueno Pues aquí ya pusimos La manguera O la línea De frenos Trae un candadito Acuérdense Lo quitamos Y luego metimos Y luego ya pusimos El candadito Esto lo aflojamos un poquito Para que vaya saliendo Todo el aire Ahí está saliendo todo Y pues hay que purgar aquí Si quieren saber exactamente Cómo purgar Aquí arriba Les voy a dejar Un video Donde hablo exactamente Cómo purgar Este tipo de De clutch Y bueno Pues vamos a purgar Y vamos a seguir con todo Bueno pues para este punto Ya le pusimos el soporte Ya lo apretamos Ya está fijo Ahora sí vamos a terminar De poner todos los tornillos Que faltan de la campana Poner la marcha Que quedó pendiente Y poner la marcha Y ahora sí Abajo Ahorita nos vamos a ir A poner las juntas Y el soporte que falta Y pues listo bandita Ya Ya pusimos las juntas Apretamos las rótulas Que habíamos aflojado De aquí abajo Y pues ya nada más queda Poner los tornillos Del centro De los dos lados Y pues ya por último La batería Y ahorita pues Le estamos echando aquí el aceite Aquí por un tapón Que trae aquí abajo Se los muestro Aquí trae un tapón Trae un tapón Así que es este Y pues Ese se lo quitamos Y ya Le vamos a Echar el aceite Y para quitárselo Pues ahí está El otro tapón Acá está Es parecido Es igual que este Y pues ya Nada más que se rellene El aceite Y pues ya están Puestas las rótulas Todo Y ya nada más La batería Para Empezarlo a probar Y ya nada más Y ya nada más